Así es, esto es Sugar Querido amigo, quiero decirte que siento pena por lo que hiciste Lo reconozco, nadie es perfecto y me doy cuenta que estás muy mal Creo que ahora es el momento que nos sentemos a conversar Te ayudaría a que lo pienses porque es el niño el que sufrirá Piensa ¿Cómo es? Piénsalo bien, amigo mío, que por tus caprichos vas a perder A esa mujer que tanto te ama y a ese niño que va a nacer Piénsalo bien, amigo mío, que por tus caprichos vas a perder A esa mujer que tanto te ama y a ese niño que va a nacer Y esto va para vos, Puerto Madrid, Trelew, Comodoro Rivadavia Querido amigo, quiero decirte que siento pena por lo que hiciste Lo reconozco, nadie es perfecto y me doy cuenta que estás muy mal Creo que ahora es el momento que nos sentemos a conversar Te ayudaría a que lo pienses porque es el niño el que sufrirá Piénsalo bien, amigo mío, que por tus caprichos vas a perder A esa mujer que tanto te ama y a ese niño que va a nacer Piénsalo bien, amigo mío, que por tus caprichos vas a perder A esa mujer que tanto te ama y a ese niño que va a nacer